Es la semana, está lo que es la incidencia de una vaguada activa en altura, lo cual gran parte del territorio nacional se encuentra con nublado y se espera que después del mediodía inicie los aguaceros en gran parte del territorio nacional. Nosotros no estamos anunciados con lluvia, según los pronósticos de meteorología, ni los avisos meteorológicos, pero eso no descarta de que se pueda caer aquí en el municipio de Móquila, provincia de España. ¿Las recomendaciones a la población? No, que estén pendientes siempre de la cantidad de agua que pueda caer, que estén pendientes de las informaciones que emanan las instituciones de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia COE, la Defensa Civil, y que no crucen ningún río Arroyo o Cañada, que se encuentren con un alto volumen de su caudal. Nos vemos que están acompañando al Ministerio de Salud Pública para acá, para el Winton Arno. ¿De qué se trata? Sí, mira, hay bien saber, cada vez que ocurren los aguaceros, siempre se dispara lo que es el dengue. Por eso estamos haciendo una jornada, acompañado con lo que es la DPS, en prevención del dengue.